hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden usar estos aritos en sus decoraciones nuevas viejas y en donde los pueden conseguir así que quédate viendo el vídeo hasta el final porque yo sé que te van a gustar mucho las ideas vamos a comenzar para nuestra primera idea vamos a usar unas botellas que esté reciclando no importa si son redondas cuadradas y no importa el color tampoco entonces vamos a pintarlas yo las voy a pintar en color blanco pero está como era de color verde me tomó un poquitito más de capas para que lo cubriera completamente también encontré esta otra que está es transparente cuadrada porque quería hacer el set de dos jarrones pero si tú tienes más botellas en diferentes tamaños y formas también se verá bien bonito usaré estos aros de madera que esto los conseguí en la tienda del dólar tri traen cinco aritos cada bolsita entonces necesitaré una bolsita completa que trae 5 más 4 de otra bolsita en total van a ser 9 voy a usar pegamento de madera este es de la marca gorilla blue y por un lado del aro voy a empezar a echarle un poquitito de pegamento y voy a unir un aro con el otro voy a hacer lo mismo con el segundo aro con el tercero con todos pero no usen silicona caliente porque se les va a desbaratar y cuando lo guarden o cuando lo estén decorando se les va a desarmar y les va a durar por ahí ocho días no más yo a veces uso silicón caliente pero porque yo estoy desarmando a veces las decoraciones para rehusarla para otras ideas y compartirlas aquí en el canal después entonces lo vamos a pintar con pintura en aerosol en color dorado lo hice por un lado esperé unos 15 minutitos y de ahí les di la vuelta pero muy importante este otro paso van a cortar un cartón y van a ponérselo en la boquilla para que pinten también la parte de la boquilla de color dorado porque si no no se les va a ver completa la idea a la decoración y la idea es que esta parte no se vea tanto es solamente como rociarlo un poquitito sin que se manche la otra parte mira más o menos así quedaron entonces ahora vamos a usar el pegamento es 6000 otra vez no vuelvan a usar silicón porque se les puede caer lo van a echar por la parte de adentro no en la del aro por fuera sino adentro para que así quede bien pegado en la parte del cuello de la botella mira como ya se ve muy diferente la transformación con esta terminación en la parte de arriba me parece que se ve súper lindo yo les hago una toma bien cerquita en la boquilla para que ustedes vean como la parte de arriba no se ve tanto si quieren lo pueden decorar por el frente ponerle otras decoraciones o algo pero yo lo voy a dejar así ¡Suscríbete al canal! continuamos con nuestra segunda idea y aquí vamos a usar un jarrón cilíndrico pero pueden usar cualquier tipo de jarrón redondo como ustedes quieran y vamos a usar los aros pero estos aritos los conseguí online en amazon vienen 50 de ellos del mismo tamaño y tienen de diámetro 50 milímetros estos aros también los voy a pintar en color dorado esperé un ratito para pintarlos también por el otro lado pero la cantidad de aros depende de qué tan ancho sea tu jarrón estoy utilizando 16 8 para cada jarrón también voy a pintar el jarrón de color blanco me encanta esta combinación o negro con dorado también se ve súper bonita pero aquí haces la combinación que tú quieras mira ya están todos secos entonces después utilizando el pegamento e6000 le voy a poner unas dos gotitas una en la parte de arriba y en la parte de abajo del arco esperan un ratito aquí yo lo hago rápido pero ustedes esperan un ratito para que no se les vaya a resbalar y ya empiezan a pegar los uno enseguida del otro y le va a dar un look súper precioso muy elegante si quieres puedes también hacerlo en la parte de abajo del jarrón o si tiene de esos jarrones que son como gorditos estilo ginger también te queda muy bonito estos aros le añaden como un toque muy bonito y muy elegante a cualquier decoración también hice un set de dos para la tercera idea voy a usar unos candelabros que yo ya los tenía estoy aquí reciclando eran de otra decoración que había usado anteriormente y por supuesto los aros de madera lo primero que hice fue pintar los candelabros en color negro pero con la terminación opaca o mate aquí en esta idea voy a usar seis aros por cada candelabro entonces usando el pegamento vamos a pegar dos aritos uno encima del otro van a volver a hacer lo mismo pegar un arito encima del otro y enseguida van a tomar un arito le van a poner su pegamento en el respectivo lugar poner como un vaso un jarrón algo que sea recto van a poner el otro aro en el otro lado y por último los dos aritos que habían pegado anteriormente van a usar otra decoración otro vaso lo que ustedes quieran para que así te ayudes a que pegue bien esto pega rápido y queda durito no se va a desbaratar no se va a desbalancear ni nada esperen unas dos horas o si no hasta el otro día y ya después los podrán pintar yo los voy a pintar en dorado y lo chévere de estos aros es que los puedes usar así solamente sin ponerles nada y queda muy bonito como una estructura para cualquier mesita en una bandeja o en algunos libros pero como yo estoy haciendo la transformación de estos candelabros entonces voy a pegarlos en la parte de arriba también usando el 6000 para que me queden bien pegados y no se vaya a caer la vela cuando uno la ponga me parece que esta combinación de negro y dorado no solamente queda elegante sino moderna y 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 amigos espero que puedas hacer estas ideas porque se están usando mucho están ahora en tendencia el blanco el dorado se ven muy elegantes todas estas decoraciones así que espero que me pueda regalar un like compartir el vídeo para que así pueda yo seguir sacándoles más decoraciones y más ideas bendiciones y nos vemos en un siguiente vídeo chao ¡Suscríbete!